Que rollo plavada, esto es un nuevo video por el canal plavada, el día de ahora como siempre pues, que vamos a hacer gordito ahora, el día de ahora, el canalito del manuelito, ahora, venimos a apoyar un gran personaje y a una de nuestra mujer, bueno ¿de quién es el chilo? a ver, yo la necesito usted es el bueno, o yo soy el bueno porque a mi la niña me dice otra cosa pues, no, pero el bueno el bueno es el que la pone a cantar pues, el que juega un banque con ella bueno, venimos a un concierto es una presentación no es concierto, concierto en sí no es, es una presentación de nuestro canal y pues, venimos a apoyarlo como ven, y ¿qué más vamos a hacer ahora? el gordo piensa que va a tocar al Alejandro, pero no va a tocar al Alejandro va a ser la Elsa Buchon a la que se va a presentar y pues, para los que no lo conocen, pues es Alejandro y pues aquí andamos de intrometido metiche, yo haciendo cambiado porque todavía no me fue una juareada y aquí está un compositor que que le compuso una rola a mi compadre a mi carnal ¿cuál le compuso, compadre? que a ver, eches un pedacito porque la gente de una que otra ya le de conocer la rola hoy me queda claro que lo que rápido llega se va así nomás seguro yo no presente el final pero para adelante aquí andamos así nomás como se llama, compadre dígale a la gente no se pase vergo a López ahí estamos ahí estamos y aquí a mi compadre pues lo acabamos de conocer y yo no sabía que él había compuesto pero la neta es un rolón compadre, la neta así que nos vamos a pagar una juareada plebe así que ustedes no me ahorita me están viendo en facha y la neta ahorita el muñeco va a cambiar totalmente no le puedo decir todo así nomás pon atención aquí mira estoy más guapo que la verga de gordo la terapia que me iba a decir otra mamá de gordo hombre todavía sí pon atención aquí yo y el gordo acá entonces sí pues si que se río hombre a ver mire usted usted también mira que estoy más guapo que la verga sí a huevo no plebe la neta y eso que todavía no me pego la manita de gasto pues ahorita me voy a dar un baño y ya voy a andar listo para que para que miren unas tomitas ahorita allá dentro del antro la neta no somos no somos muchos de compartirles estos videos porque nosotros no somos muchos de que de andar en una fiesta o de andar en un antro ahorita la neta pues venimos a acompañar a la Elsa y a ver que va saliendo ahí ahorita les voy a enseñar una toma donde está cantando ahí para que le esperen y sigan viendo ahorita nos van a mirar bien a jugar plebe estamos a la orden sigan viendo sigan viendo le mando un besillo ahí donde mean plebe bueno 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 soy el soy el único que cuando está en un hotel le gusta usar de todo que le vale pues o sea que miro un vasito mal parqueado ahí y le quiero echar el agua pues pudiéndome empinarle el bote de agua porque estaba novecito oiga pero esta madre para que para ustedes aparte una tallada en el no me entiendes si me entiendes no pues ahorita ahorita se va a hacer una esponjita es una esponjita pero ah pero la calcetita como está la neta nos dimos un lujito con esta calceta y le acuerdo no le puede decir todo esas son las mías plebe estas son las que se van a poner gordo van a estar bien brillosos a ver pero quien quien tocó inga tu madre quien quien y esta calimba como está ese roberio un vino wiki wiki deleitelo deleitelo de pecho se desgordó la empresa o que algo viene ese vino va el vino esas son las brillosas que se va a poner gordo y estos condoles que rollo son los que brillan en la noche pues que dice el viejo que está grabando a ver dígame porque yo no sabía pues es que va llegando usted no se entera cuanto tiempo tiene grabando ahorita este video tiene un minuto ah es que acabo de empezar pues va que no sabía que íbamos a grabar un video para youtube ni nosotros sabíamos hace media hora se nos ocurrió pues que bueno que bueno y aquí andamos ya les platiqué que ahorita va a tocar la elce y la verga y todo que que rollo le voy a mandar un saludo que le digo la vieja porque le mando un saludo decirse me va a cerrar la mente o tal vez si le diga saludos plebe y la verga y aquí vamos a andar y ando más loco que la verga y me vale verga y un tiro que se mete y fue su puta madre ahora huevón me van a sacar a debergazo de ahí no está bien esa madre que pero le estoy grabando ya la gente nos extrañaba y así nomás le decía que me gusta cuando estoy en el hotel me gusta usar todo y no tardo en darle uso está mal en la mañana en la mañana en la mañana un cafecito un cafecito a las 2 de la tarde pero lo que me gusta más es este lavamanos compadre a ver porque acá adentro no hay ni uno nada pues que te lo pusieron de fuera pues aquí se va a bañar aquí o que ahí te va a tallar la lona pues te va a tallar la lona la pena que te pese un sasasa nomás ay que rollo me servía agua en el vaso para que viniera y te la acabara bien verga o como está el rollo no ya me la empine si quieres le doy más agua compadre como lo ven ahí en mi otro cuartito tengo 2 litros ah 2 litroño epale chullón uno de nosotros va a tocar brincar montar a la hierba ya ya el compadre mi compadre se aventó la rolita mejor sin ti Alejandro Fierro así nomás mi hijo casi no tiene pluma si a huevo ya lo presentaba compadre a huevo afirma y que dice el amigo no dijo nada chilo si pues se puso cantar un pedacito ahí para que la gente mi cara lo estoy acoyotado porque es mi primer video nunca ha salido en un video de youtube mi compadre pues es mi primera vez hablando pero todo bien pero ya tú ya hablabas más wey y antes ya hablabas de antes no no hablabas no hablabas no hablabas era monaca de recuperar la boca el saldo insuficiente el personal este que rollo de que lo quites el de que lo quites no hay pedo usted todavía no tiene definido su sexo o que pedo mi compadre a ver define el sexo y me compadre pedo es que todo se queda ay wey pero eso que tiene que ver con la navidad es que acaba de decir pedo usted pues y como se enredó ay ahorita me están mandando un chorro de mensaje los morrillos wey de que están esperando de allá abajo vamos a ver si sale en una toma no este está empañado es que él sabe lo que estaba haciendo con el gordo es que ya tú sabes estamos a 21 grados pa hay que bajar para que agarre el curio con la plebada si hay gente abajo entonces si hay gente hay como hay unos 10 morrillos ahí esperando vamos a perder la atención la gente que nos quiere conocer y vamos a agradecer a la gente de Mochi muchas gracias por todo su apoyo ya se me olvidó él pierde carteras el otro día se han encontrado la cartera fuimos al kiosco y nos tuvimos que regresar porque no tenía la cartera el hombre ahí está la Elsa ahí está está en el congelador resulta y resalta que llegamos aquí no podemos pasar entre tanto entre tanto haz camino haz camino me van a pedir fotos a mí si pues es que llegó mi compadre hola vamos a dar una vuelta a la plaza ahorita a las 4 de la mañana y no hay nada así en loco será que nos quedemos a dormir aquí qué rollo sí pa cómo no qué show primero hay que saludarnos porque vengo grabando un video para YouTube qué rollo qué rollo qué rollo ahí fue ahí fue está difícil ir al viejo el viejo el viejo es una celebridad cómo lo ves con ese vato no pues que no es que ese vato es otro pedo póngase la fila porque Manuel llena una plaza no está pelada con Manuel Pompa hay que estar muy guapo el muchacho sigue grabando siguen viendo ¿cómo se llama? gordoblobero eres todo el gordoblobero a ver un blogcito un blogcito te di como si fuera iniciado otra vez la intro hola qué tal hoy estamos en un nuevo video para nuestro canal aquí me encuentro con Manuelito qué rollo qué mucho gusto con mi otra chica mi compa que está a la orden la neta qué vamos a hacer pleba la pregunta el millón a ver graba graba como si fuera tu intro y la verga que rollo aquí vengo grabando videos para mi canal y la verga el viejo le mete producción pues como un drone como si fuera un drone acá todo el ángulo con toda la face una foto sí pa cómo no es que mi compa Manuelito una foto pues el mono yo le prometí lo prometido es deuda que el mono le iba a enseñar cuando anduviera cambiado mira es lo verga no te puedo decir todo a ver tú no podemos decir nada a ver mire cómo está este oficito al gobierno a buberri a ver a ver el personal a ver nada nada pues aquí andamos listos aquí llegó mi compa Fem así nomás y un primo de mi compadre y ahorita nos van a ver este video va a ser un poquillo de de madre así que morrido no estén mirando este video esto es para para gente grande porque mi compadre ahorita se va a vender una vez una unos drinks mi mamá lo va a mirar mi mamá lo va a mirar nos manden eso no se lo manden me apretó la manzanilla 13 la manzanilla 13 la 13 pues como o como dice manzanilla 13 pues el gordo el que hambre tiene en pan piensa ahora yo soy pues ahora yo soy el que hambre tiene nomás no trae la cámara y empieza con su chiquillada de que la llave y que la vea así o no el que hambre tiene repitan repitan conmigo el que hambre tiene en pan piensa así nomás así porque el que trae ahí el pepinillo ese ah el cepillito en el antro pero oiga pero ey el ya lo conoce porque es el que yo lo traigo ya lo conoces cuando lo carga el gordo ya no se si lo usa para peinar se lo usa con lo de atrás la neta no 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 se que rollo es que se lo ahí en el antro va a estar bien a gusto el chavalo pues ahí lo guarda pero usted oiga porque lo dice pues pero como me lo tiene ya malgastado el chavalo quien lo despintó ya mira está despintadito y la verga no puede decir todo no puede decir todo no puede decir todo que usted puede decir ese culito muerde pues a la neta muerde como hipopótamo mira pues lo tiene todo despintado el viejo hijo de la verga ya lo voy a tener que pintarlo como están ganando con el personal esto verga va a tocar el chingementa vamos a agarrar camino ahorita en la entradita lo voy a grabar una tomita para que miren donde vamos a estar y se la cotorré en un rato la de él le va a ah pues como ya saben ustedes vamos a ir a un antro donde va a ser la presentación me siento te quitaste tres años a ver a ver así se siente mi chon bueno no quien es el enfermo así no ahorita ya vamos a en el gato son tres candadas ahorita ya estamos la puerta brindada esa de que estamos esperando a que nos sabe está ya que ya brindada la puerta que está estamos esperando a que nos adora la neta adentro no les aseguro grabar mucho porque está el copyright también y la verga y pa que mejor me lo he visto y todo bien pues y aquí el gordito gordo wey te mira bien guapo si 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 está mejorando la skin y nunca me había nunca había visto una lechuguita de así de fresca mira pues mira pues usted empezó usted empezó y que tiene que la gente se dé cuenta que viene enfermo este vato no hombre en hembre la bien labiosa la frente esa pélvica la neta el gordo plebada venía como un peluche o no va a decir que no va a decir que no todo bien la neta yo cuando cuando vengo como un peluche yo le digo la neta vengo como un peluche traigo peces y ya me quito unos añitos pues está bien vamos por aquí le vamos a entrar esténse atentos al video cualquier cosa cualquier novedad le echamos gritos bueno no le vamos a echar gritos pero vamos a grabar ahí vamos a estar así mojando ajúba ya pues acá vamos a llegar a la presentación y nos derrumbaron el antro nos derrumbaron el antro tiraron un patas aquí o qué gato durmiendo o qué durmiendo va a aparecer un durmiendo a ver vamos a echándole chingazo chingazo híjole a ver aquí venimos estamos hecho bola la verga gordo estamos hecho bola la verga i ahora la verga el gordo agarró el agua y le echó un choncito le echó un choncito todo, 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 ya te queda lo único gordo, gane esta pleba a Manuelito y se le durmió bien feo ya llevo como nueve vasos este es mi dieciséisavo vaso tampoco te pases de ver no, el dieciséis no, el dieciséis no no, 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 o sea, ve lo que trae a la verga guacha, guacha, no hombre, anda tomando agua yo tomo agua natural repárselo pues es mi décimo vaso, una disculpa, no me equivoque dieciséisavo negativo un calado le va a la verga ahorita vamos a grabar una toma donde esté la presentación al verga si ya tienes alguien ahorita le vamos a grabar la toma del quesaza culiao si, déjale amada, perdóneme la vida, pero ni modo ando con la plebada le ha calado la grecia, mi compadre le ha calado la grecia, mi compadre le ha calado el gordo le ha calado el gordo no hombre, la gente ya subió en herejeo llevo como tres vasos el gordo no, que tres vasos, diga lo que es a la verga como la ve se toma la botella de agua llevo como dos vasos madre pero se pone bronco se pone bronco pues es el pedo ya andamos bestia, pero es parte de plebada no, acá andamos con el vasito, todo bien mismo que el alcohol no hiciera su chamba si pues ya se le nata la pupila dilatada ah probada la neta anda nervioso va wey si boquita es mi primer choco probada es que la neta es su primera presentación del alejandro bueno de la esa más como de la esta pues pero pero es la primera presentación de la esa pero aquí venimos sus carnales a apoyar wey estamos a la orden pues que es ando nervioso y mi compadre yo fui su primer amigo de las redes sociales soy la primera persona que me habló si? ah pues todo bien si es que así se empieza primero tiene que buscarle si ya wey van a tener ruedas para subirme quedando bien cagado jajaja ponte pañal ponte pañal es que es parte de la neta plebada ustedes miraras darte el eje esta este leje el antro vamos a enseñarle vamos a enseñarle vamos a enseñarle vamos a enseñarle yo le voy a abrir la puerta señorita a ver pues mija a ver mija si esta esta leje plebada si esta esta leje jajaja jajaja no me grabe mija arre eh ahorita me lo voy a poner aguante es que estoy midiendo el tiempo aquí con la lista ahora te puedo la vamos a grabar cuando ya ande vestida pero pura verga no es mas le voy a grabar con usted en el escenario hey no lo quiere creer mi compa Manuel pero lo voy a subir nooo hey nomas a el o que hey se van a subir los dos claro a la verga hey pero que voy a decir no 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 hey eh quiero a mi dos compadre si por para delante asi no mas a mi dos hermano asi asi pura mamada wey y el roche una pendejada wey si 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 ahorita a ver que sale y si la puchita como andamoss jaja ¡Está bien cotorros, está bien cotorros! ¡Está bien cotorros, está bien cotorros! Pero va, la neta, ya este es el día siguiente, ya se terminó todo, aquí andamos activos ya para regresarnos para Culiacán, la neta, me la pasé el vergazo aquí en los mochis, la neta, tuvo algo bien y pues hay que seguirle para adelante, lo verga, que, fin cara chula. No hombre, la neta fue una loquera, esencial. La neta pues no, la neta yo, la neta yo siento que yo no lo quema chimpos, pero anduve bien desvelado, eso sí me dormí más tarde que la verga. Y, pues creo que esto ha sido todo por el video del día de ahora, espero les haya gustado el video, suscríbanse y recuerden activar la campanona vieja, así nomás. ¿Qué, la plebada, la plebada también, a ver si más que nada? Sí, ha andado bien desvelado todo, pelo verga. Así que, a la rato plebada, despídense el video, me dijo. La plebada, la neta, aquí le voy a grabar lo que me voy a comer, verga, ya me lo acabé, me comen una quesadilla. ¿Otro taquito, gordo? Otro taquito, la neta para macizar, porque está largo. Bien reportado, es un taco grosero, reportado. Es un taco grosero, es una mordidora exótica. Una mordida discreta, mordida discreta. Mordida discreta, mordida discreta. Mordida discreta, mordida discreta. A ver, tú, vale, vamos para entrar a ver ustedes. Yo puedo preparar el cotorreo, pues. Cilantrito y todos los poderes. No lo puedo decir en todo. Provecho para toda la plebada. Provechito para toda la plebada que nos está viendo y no está comiendo quesadilla. Ya lo había terminado el video, pero otra vez no hay pedo, lo verga. Espero les haya gustado, recuerden suscribirse. Y seguir a todos al gordo, a la verga. Sí. Así es. Para que esperen también el nuevo proyecto que traemos con mi compadre Muela también plebada. Ay, es cierto. Próximamente les tenemos... No les había comentado plebada, pero... Hay nuevo proyecto en el canal de Vela Duerme. Se modificaron unas cosas. Se cambiaron las cosas, pues. Pero ahí va a haber nuevo proyecto. Ahí pronto lo van a estar mirando. Y esténse la espera nomás. No les queda más. Buenas tardes. Todo bien, mi amigo.